Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio especial vamos a hablar de 4 whisky bourbons originarios de Kentucky, Estados Unidos. Les presento el Benchmark Hall número 8 Brands, Buffalo Trace, Maker's Mark y el Good Four Reserves. Los tipos de whisky americanos más comunes son el Bourbon y deben tener un mínimo de 51% de whisky de maíz en su composición. El Bourbon, de todas maneras, puede ser elaborado de forma legal en cualquier parte del territorio de Estados Unidos. Los Whiskies Rides deben tener un mínimo de 51% de centeno en su composición y los Whiskies Corn deben tener un mínimo de 80% de maíz. Estos tipos de whisky no deben ser destilados a más de un 80% de alcohol por volumen y deben envejecer en barriles nuevos de roble carbonizados. Excepto el corn, que no debe ser envejecido, pero de hacerse, se pueden usar barricas nuevas o usadas de roble. El envejecimiento del corn whisky suele ser de algunos meses. Para complementar a estos whisky se pueden utilizar destilados de trigo, centeno o cebada malteada. Y si el envejecimiento alcanza los dos años o más, al whisky le será adicionalmente designado el calificativo Stray. En este episodio cataremos cuatro Kentucky Stray Bourbon. El primero se trata del benchmark número 8 de la destilería Buffalo Trace. Este whisky comenzó a elaborarse fines de los 60 con un bourbon premium en Lawrenceburg, Kentucky, en la destilería del conocido Folk Rose. En 1989, la marca es comprada por la destilería Buffalo Trace, pasándose a elaborar en esta destilería. Además del cambio en la botella, se le agregó al nombre McAfee, en honor a uno de los primeros colonos europeos que en 1775 habitó la zona de Buffalo Trace. Es un whisky que se presenta 40% de alcohol. Luego pasaremos a hablar del whisky insignia de esta destilería Buffalo Trace. Buffalo Trace comenzó a operar hace más de 200 años en la localidad de Frankfurt en Kentucky y es considerada la destilería americana más antigua en funcionamiento ininterrumpido, ya que durante la ley seca, por una ley especial, se le permitió seguir destilando whisky como una bebida medicinal, a diferencia de otras destilerías que debieron cesar sus operaciones. Cada lote se compone de hasta 40 barriles y se envejece en los pisos intermedios de los almacenes, donde la fluctuación de la temperatura es mayor. En su composición vamos a encontrar whisky de maíz, centeno y cebada malteada. Es un bourbon que se presenta a 45% de alcohol. Continuaremos con el Maker's Mark, producido por la destilería del mismo nombre. Maker's Mark se ubica en la localidad de Loreto, en Kentucky, y la historia de este whisky se remonta a 1840, pero la receta actual es de 1953. Se elabora con un 70% de whisky de maíz, 14% de cebada de malta y 16% de trigo rojo de invierno, que le da un dulzor especial. La plataforma de piedra caliza donde se encuentra la destilería es clave para elaborar el sabor único de Maker's Mark, ya que posee su propia fuente de agua. La piedra caliza, filtra el hierro del agua y aporta al agua calcio y magnesio que ayudan al proceso de fermentación del grano, dando notas especiales al destilado final. El añejamiento se realiza en barricas de rollo americano nuevas entre 6 y 7 años. Cada partida que se embotella a 45% de alcohol se elabora utilizando solo 19 barricas y tiene filtrado en frío. Y por último, el Woodford Reserve de la destilería del mismo nombre, que se ubica en Versalles en Kentucky. Este whisky se comenzó a elaborar a partir de 1996 y se lo conoce como Destiller Select. La mezcla para el Woodford Reserve se compone en 72% de maíz, 18% de centeno y 10% de cebada malteada y utilizan un triple destilado como los escoceses. En barril, madura entre 6 y 7 años y se embotella a 45.2% de alcohol. Luego de esta presentación, pasemos a descubrir estos whisky. Ya, ya. Comenzamos por el vellu, color ámbar, ámbar girando oscuro, nariz, sentimos notas de caramelo Manteca, pera, algo de humo por ahí perdido Y menta Como la boca Se lo siente suave Cuerpo ligero Un poco seco Un poco de nueces Cereza, pasa de uva Y algo de especias Al final Muy suave y corto Muy agradable, muy amable, sencillo Con algo de caramelo Y nada más Continuamos con el Búfalo 3 Color ámbar, también, pero bastante más sencillo que el anterior Nariz, muy agradable Miel, naranja Algo de vainilla Muy agradable Vamos a la boca Muy suave Un poco de dulzor Un poco de dulzor Manzana Anís Y se persigue algo de madera tostada también por ahí Vamos al final. Medio corto, muy suave. Se le siente un poco de canela y toffee. Continuamos con el Maker's Mark. Lo importante siempre, entre whisky y whisky, es enjuagar la boca para limpiar. El color va tirando a caramelo. Vamos a la nariz, mucha fruta. Una fruta intenso, un caramelo intenso y flores, se siente muy floral también. Y avellanas. Un rico en avellanas. Vamos a la boca. Lo primero que se encuentra es el alcohol. Nota mucho el alcohol. Un cierto dulzor. Se siente un poco de fruta, pero no mucho, y algo cremoso de crema. No tiene mucha, el alcohol es muy presente. Vamos al final. Vamos al final. Suave. Cierta persistencia con algo de especias. Un poquito de dulzor. Un poquito de dulzor y el alcohol. Con el whatsoever. Muy puro de dulzor. Muy complejo, muy espeso. Con notas de miel. Chocolate. Vainilla. Pochoclo, maíz dulce, tostado, pochoclo. frutas como la naranja y algo de tabaco humo por ahí vamos a la boca denso pero suave encuentro jengibre cereales como cítricos limón naranja chocolate y especias muy muy presentes final vino largo sedoso con notas de los cereales un chocolate probemos con unas gotitas de agua narices sienten más dulzor boca lo suaviza demasiado hace más aguas rúfalo 3 nariz nada cara muy suave lo suaviza demasiado vamos a la boca no percibe algo de naranja no cambien boca boca mejora porque desaparece el alcohol ya no es tan notorio y se le siente más frutal y floral nariz mantiene sus características nariz en boca en boca entonces más suave más sedoso pero al final se hace más corto No soy tomador de Bourbons, no son mis preferidos, y el Benchmark y el Buffalo Trace es la primera vez que los pruebo. Los cuatro en sí son buenos productos que se pueden tomar en cualquier ocasión o para utilizarlos en tragos, no los van a decepcionar. Ahora, vamos uno por uno. Benchmark. Si tuviera una mayor persistencia en boca y un final más largo, sería un whisky muy interesante por las notas particulares que posee. Pero al tener tiempo para apreciarlas, se terminan enfumando y eso para mí les juega en contra. Ideal para tragos. Le doy dos y medio titos. Buffalo Trace es un Bourbon ideal para quienes comienzan este tipo de whisky. Muy suave y fácil de tomar. Yo le doy dos y medio titos. Benchmark. Su rico aroma nos prepara a la boca recibir un líquido agradable, pero nos llevamos la sorpresa de que lo primero sentimos es el alcohol, y a mí me produce una gran decepción. Luego, se puede apreciar algunos sabores, pero el alcohol sigue siendo muy persistente. Si no excepcionan con el alcohol, entonces adelante. Si no, es ideal para tragos. Le doy dos titos. Good for Reserve Bourbon. Mi preferido de los cuatro. Tal vez por su propio destilado que lo semeja a un whisky cosés. Muy interesante y equilibrado. Muy agradable, a pesar de sus 45.2 grados de alcohol y es muy fácil de tomar. Es un whisky que invita a descubrir otros Bourbon, aunque dudo que encontremos otro como él. Un Bourbon perfecto, tanto para aquellos que se inician en el whisky americano, como para los expertos que quieran disfrutar de una copa de vez en cuando. Le doy tres y medio titos. A disfrutarlos. Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio especial vamos a hablar de cuatro whisky Bourbon, originales de Kentucky, Estados Unidos. Este whisky que comenzó a elaborarse a fines de los 60, como un Bourbon Premium, se elaboraba en Laurence. Este whisky comenzó a elaborarse a fines de los 60, como un Bourbon Premium y se elaboraba en Laurence. Oh, idiota. Laurence Bourbon, Laurence Bourbon, Laurence Bourbon. Le doy dos y medio titos. No. Le doy dos titos y medio. Buffalo Trace es un Bourbon suave y muy bebible. Para alguien nuevo en el Bourbon... Bourbon? Bourbon? Ah! Le encuentra muchas cosas para disfrutar. No. Eso no. Eso corta. La finalidad.